Y ahora vamos a analizar cuáles son las implicaciones de la resolución de la OEA sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, que fue aprobada con el voto unánime de 32 países el viernes pasado en la OEA. Nos comunicamos en Washington, la capital norteamericana, con el embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdallah, también presidente del Consejo Permanente de la OEA, y esto fue lo que nos dijo. Embajador, esta es la segunda vez que la Asamblea de Cancilleres de la OEA apoya por unanimidad una resolución sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua, condenando la represión política, demandando la liberación de los presos. ¿Qué es lo que ha hecho posible que se sumen a la condena? Países que usualmente se abstenían de votar y de pronunciarse, como México, Argentina, Bolivia, Honduras, El Salvador y algunos otros países caribeños. Yo creo, don Carlos, que cuando uno mira la resolución que tomó cuerpo la Asamblea, lo que hay es una constatación explícita de que en Nicaragua lo que hay es un agravamiento de la crisis política y humanitaria, y así se lo reconoce en el primer arranque del documento del proyecto. Y luego hay una manifiesta y expresa preocupación por lo que dimos en llamar un escalamiento en la represión. O sea, dicho de manera muy clara para que todos sus oyentes y televidentes lo tengan nítido. Entonces, ante un agravamiento y un escalamiento de la represión, o sea, ante estos excesos, despropósios, de la autocracia, lo que corresponde hacer es una respuesta que tome en cuenta eso y que sea objetiva. Yo creo que, francamente, eso fue lo que sucedió. Que está tan mal la cosa en Nicaragua, está tan agravada, usted la conoce tanto o más que yo, que llega un momento que ya es innegable y no hay forma de evitar abordar esto con la seriedad del caso. ¿El hecho de que se adopte por unanimidad significa que la dictadura de Ortega no tiene defensores en la OEA? Está completamente aislada políticamente. Yo creo que la dictadura de Ortega cada vez tiene menos defensores. Yo no sé si le quedan muchos defensores. No me incumbe a mí hablar por otros, pero me incumbe a mí hablar en este momento por el Consejo Permanente. Todavía sigo siendo el presidente del Consejo Permanente unos cuantos días más. Y la asamblea de la jornada que acaba de pasar, los días que acaban de pasar, es una resolución de todos los cancilleres, de todos los miembros activos de la OEA. Ese es el dato objetivo. Hay un proyecto de resolución que se transformó en resolución. Habla de la alarma, de la profunda preocupación. Y llega, perdone que sea insistente con la reacción diplomática, pero no es menor cuando uno la aclara, en cuatro oportunidades. Y yo sé a usted, insto a un gobierno, instar una vez es pedir. Pero si usted insta a un gobierno a que se respeten los derechos civiles, políticos, religiosos. Si usted insta a que se respete la presencia de una comisión. Si usted insta al gobierno a que simplemente medidas para garantizar la independencia, es la rendición de cuentas de imparcialidad del sistema de justicia. Si usted insta a un gobierno a que se abstenga de reprimir y defender, cuatro veces, don Carlos, cuatro veces usted está instando. Ya es un momento, a buen entendedor, es medio obvio. Y luego, al final, la resolución lo que hace es le pone una postilla concreta sobre el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que se la deje trabajar y que se le permita eventualmente seguir con el mecanismo de seguimiento sobre el tema de Nicaragua. Y le devuelve al Consejo Permanente, o sea, es el corazón activo de la OEA, a que siga en el tema. Seguimos estando atentos a lo que pasa en Nicaragua. Yo lo que creo es que una resolución del volumen, como la de esta semana, es un fenomenal llamado de atención. El señor Ortega podrá hacer lo que entienda pertinente, como ha hecho todo este tiempo, que en su inmensa mayoría a las veces ha desoído la voz del continente. Es un gran error, es un gigantesco error, porque cada vez es más insistente y la voz va aumentando en su intensidad. Es lo que se puede hacer, porque esas son las armas que se tiene en un órgano multilateral. Esos son los instrumentos con los que contamos. La diplomacia brasileña presentó un borrador proponiendo algún cambio en el lenguaje del proyecto de esta resolución original. Por ejemplo, proponía hablar de supuestos abusos de derechos humanos, e incluso eliminaba un artículo sobre la salida de miles de nicaragüenses del país desde 2018 como consecuencia de la represión. Al final, Brasil adapta esta resolución junto con todos los otros países por unanimidad. ¿Hubo una negociación política con Brasil? Me confieso que no. Yo lo que le puedo asegurar a ustedes es que hay una evolución de documentos. Es que para llegar a una resolución, cada país va haciendo sus aportes, va generando sus tonalidades y al final lo que hay es un documento definitivo. El documento final es, de alguna forma, una síntesis del pensamiento lo más colectivo posible. En esa construcción, todo el mundo trata de aportar, pero no ha habido... Yo dirigí la Comisión General, es el que trabaja en el pulmón interno de la Asamblea, no tiene visibilidad, pero es la que va elaborando los documentos de fortalecimiento democrático, de la situación de Haití, hasta todo lo que va pasando, va pasando por ese proceso. Ahí tuvimos tres jornadas, pero este documento de Nicaragua venía hace tiempo. Lo que pasa es que los documentos van variando su intensidad, también según la realidad. La realidad es la que define los documentos. Y los documentos se tienen que tratar de adecuar a la realidad. Y yo, francamente, creo que el documento al que se llegó es un buen documento. Es un buen documento. Pero los documentos no valen por sí. O sea, como la diplomacia no vale por sí, sino que valen en cuanto recurso retórico, reclamo, exigencia, demanda, y en todo caso, una palabra elevada, dicha con mucha altura, porque acá no se trata de levantarle la voz a nadie. Yo creo que al contrario, diciendo las cosas en el tono racional que se están diciendo. Pero si uno lee esta resolución unánime de la Asamblea de Cancilleres de la OEA, del plenario de la OEA, bueno, el señor Ortega debería reflexionar. A pesar de esta unanimidad y del consenso de todas las naciones sobre la violación a derechos humanos en Nicaragua, el desmantelamiento de las instituciones democráticas, la represión, ¿no ha sido posible en la OEA aplicar la violación a la Carta Democrática Interamericana? ¿Por qué? Ahí hay distintas bibliotecas, distintas bibliotecas al respecto, porque están los que sostienen, bueno, conviene tener una postura hiper radical y llevar las cosas a ese territorio al que usted hace referencia, y están los otros que sostienen, sigamos construyendo alguna línea de eventual diálogo, conversación, para poder, a ver si se puede encontrar un puente de salida. Yo viví una dictadura en mi país, en el Uruguay, hace unos cuantos años, y don Carlos no, la salida nunca es sencilla, la salida de una dictadura nunca es sencilla, y nunca hay un manual para una hoja de salida. Si hay alguno que lo tiene, pues que me lo provea, porque yo no lo conozco. Cada dictadura tiene sus características, sus especialidades, sus formas de entender el mundo autocrático, intolerante, violento, totalitario, de manera propia. Usted me podrá decir, bueno, pero hay una cierta similitud entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay. Sí, hay una matriz, hubo una cierta ideología, es un dato, pero cada una de ellas tenía una forma propia de entender el ejercicio de la violencia autoritaria. Cada una de ellas tuvo caminos de solución distintos hacia la democracia. Yo lo que le puedo contar es la mía, la nuestra, y hubo que recorrer muchos años para ir encontrando una zona de entendimiento, para ir encontrando un camino de recuperación, para ir encontrando la posibilidad de que la gente entendiera y tuviera la confianza de que efectivamente se podía volver a la democracia. Hay momentos en donde, en medio de un proceso autoritario, la gente pierde la fe, pierde la confianza, no ve la luz en el camino. Y en la región hay varios casos donde hay pueblos que tienen la percepción de que esto se hace muy difícil. Yo soy un demócrata militante y siempre creo que hay un camino por donde recorrer. No es fácil, no es identificable de manera sencilla, se requiere, además, del concurso de la región. Los países solo salen. Es un dato de la realidad. Cuando digo del concurso, estoy diciendo del buen talante, de la disposición, del buen clima, porque tenemos clarísimo, todos, todos tenemos clarísimo que acá hay un principio de no intervención, eso es bastante claro. La OEA es un órgano multilateral, no puede más que tener esto que está haciendo, pero lo puede hacer con intensidad. Y yo creo mucho en la insistencia. Entonces, por eso le decía, los caminos de salida de los procesos autoritarios no son únicos, son propios y los pueblos van encontrando las pistas según también la coyuntura y el ejercicio de resistencia que van teniendo. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que Nicaragua está en desacato porque se ha negado a acatar el mandato de la Corte sobre la liberación de los presos y dice, bueno, la Corte no puede imponer esta sentencia, es materia política. Eso depende de los gobiernos que integran la OEA, qué pueden hacer ellos para que el gobierno acate esa sentencia. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Don Ricardo Pérez Manrique es el presidente de la Corte Interamericana, es además mi amigo y ayer de tarde estuve conversando, entre otros temas, del tema de Nicaragua, de manera genérica, naturalmente. Los gobiernos lo que pueden hacer es lo que están haciendo, don Carlos, es insistir, estar preocupados, manifestar su voz, ser explícitos, pero no hay manera de generar jirones donde usted no tiene la posibilidad. A ver, en esto tenemos que tener mucha prudencia también. Usted me dirá, bueno, pero yo estoy padeciendo una dictadura que tiene que tener prudencia, está bien que la tenga, pero yo necesito cooperación. Estamos de acuerdo, pero hay zonas de cooperación y conciliación que son complejas. No podemos hacer cumplir una orden o una sentencia adentro de una sociedad autocrática. Me explico. Digo, cuando la separación de poderes no rige en cuanto tal, de la manera clásica, al estilo de Montesquieu, como quisiéramos nosotros. No le voy a explicar a usted los procesos que usted mismo ha padecido, procesos judiciales en su país, para los demócratas uno lo observa con fenomenal preocupación. Y estoy siendo elegante, con fenomenal preocupación. Entonces, en consecuencia, la medida que está desnaturalizado el Estado de Derecho en su país, lo que se puede hacer es esto que estamos haciendo. Desde el territorio de la pulsión político-institucional de todo un continente. A partir de noviembre, el régimen de Hortel hace efectivo su retiro de la OEA. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene la OEA medios para seguir incidiendo en la situación o va a salir Nicaragua el radar de la OEA? Yo no veo a la OEA despreocupándose por Nicaragua. No lo veo porque es un tema que nos inquieta muchísimo y que nos preocupa y que a más de uno le quita el sueño en el profundo sentido de la palabra. O sea, cuando pasa lo que ha pasado con todos ustedes, las deportaciones, las retiradas de nacionalidad, los ejercicios de violencia, las sentencias condenatorias a décadas de privación de libertad, el oprobio del encarnizamiento en materia de derechos humanos. Mire, llega un momento que uno se siente violentado y le repito, digo, uno siente que lo que tiene que hacer es lo que estamos haciendo, insistiendo. Usted me dice que ahora a final del periodo de este año de manera jurídica hay una desvinculación de Nicaragua sobre la organización. Eso, por ejemplo, a mí no me quita el sueño, se lo digo con franqueza, porque creo que un órgano multilateral tiene la libertad y la obligación jurídica inmoral en base a la Carta Interamericana, a la Carta de Derechos y a los principios de la creación de derechos universales, a seguir reflexionando sobre las autocracias en el continente. Yo no siento que esté ni jurídicamente ni moralmente bien desentenderse del caso de Nicaragua. Por el contrario, creo que si se sigue agravando la situación como está hiperagravada, hay que tener también una postura pertinaz, constante, insistente. Eso es lo que hay que hacer, porque a las dictaduras cuando estamos en este territorio, el ejercicio mediático les duele muchísimo, les molesta muchísimo, no les gusta que le digan lo que son. Y bueno, esa es parte de la actividad que tenemos los demócratas, ¿verdad? Los demócratas de verdad, profundos, liberales, demócratas, republicanos, los que sentimos la democracia como la construcción de un espacio de libertad en un Estado de derecho donde la clave es justamente esa, la libertad de la gente, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de comunicación, la libertad de hacer, la libertad de lo que sea, bueno, si eso no está en una sociedad hay que seguir insistiendo y hay que seguir haciendo el yaquiz, yo acuso a esto porque esto no es lo correcto y esto es lo indebido y esto hay que decir. Y llega un momento que usted me dirá, no alcanza, no sé si no alcanza, llega un momento que cuando hay un yo acuso, dos yo acusos, tres yo acusos, cuatro, diez, quince, veinte, treinta, treinta y dos, Europa también, esos son los mecanismos que tenemos, es los instrumentos con los que contamos, tenemos desventajas con las autocracias, don Carlos, la violencia, nosotros no, ustedes y yo lo que hacemos es hablar, ni a usted ni a mí se nos pasa por la cabeza cualquier otra cosa, lo que hacemos es insistir, reclamar, peticionar, escribir, hablar, bueno, es una batalla desigual, es obvio que se dice. A partir de este retiro del régimen de Ortega, de la OEA, quien se encarga en la organización, aparte de el relator para Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el propio Consejo Permanente de darle seguimiento a esta crisis. Esta resolución fue promovida por un grupo de países, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Antigua, Barbuda. Esto es un grupo permanente sobre la crisis de Nicaragua. No, no, son los países de coyuntura, nosotros Uruguay hemos estado, a veces no hemos estado, eso obedece, esos países son países muy comprometidos con el tema de Nicaragua, quiero hacer esta salvedad en primer lugar, pero también estamos otros muy comprometidos con el tema de Nicaragua, que a veces, según la circunstancia, depende de cómo uno puede contribuir más. A veces, estando desde afuera de un texto, se puede contribuir a una negociación, a tratar de ir bregando por el mismo, pero estos países lo que fueron son impulsores y todo el resto los hemos sido acompañando, pero cuando hay una decisión de la mayoría como de la jornada de ayer, hay que tomar esa textura. Usted puede hacer dos cosas con eso, agarra el papel, lo tira y no le presta atención, o se preocupa, porque si la voz de un continente, más la reflexión de Naciones Unidas, más una Europa que siempre está atenta a este tipo de cosas, ese es el dato objetivo. Y eso, usted me dirá, no alcanza, tiene usted razón, no alcanza, pero es un pasito más, esto es de a poco, no existe el quebrantamiento de una dictadura de un día para el otro, esto es relativamente gradual, o sea, no hay una caída del muro de Berlín para nuestras autocracias, es distinto el proceso, esa es la realidad. Gracias embajador, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.